Partiendo del Jardín Morelos, las diversas delegaciones de las ocho regiones del Estado, representado por los oaxaqueños ataviados con los trajes de accesorios típicos, partieron en la tradicional calenda de los pueblos originarios, con rumbo al atrio de Santo Domingo de Guzmán. Y pues más que nada es vivir lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones, y seguir más que nada conviviendo y llenando más que nada a los niños y a la gente de lo que en verdad es nuestra esencia cultural como oaxaqueños. La calenda pues más que nada es como el convite o más que nada es como el inicio de la fiesta, la fiesta de la máxima fiesta de los oaxaqueños, por así decirlo. La vivimos en cualquier fiesta, en cualquier cumpleaños o en cualquier fiesta religiosa, por así decirlo. Recorrieron en caravana a bordo de autos alegóricos, así como a pie bailando las marmotas, los monos de calenda y las canastas de flores y dulces, los participantes que alegremente se lucieron orgullosos de sus raíces, con los propios extraños que encontraban en su camino. Es bien importante porque somos del centro, nos estuvimos preparando durante dos meses para esta calenda, desde ensayar, todo lo que tiene que ver el vestuario, todo el día preparándonos para esta calenda porque es importante y le damos el peso que debe de ser. La canasta pesa bastante por las flores que tiene, tenemos que estar ensayando todos los días, con ella le metemos un poco de peso para ya hoy que es el día, aguantar todo el recorrido, con zapatillas, la canasta lleva flores, o en este caso naturales y ya. Pues yo los invito a que visiten Oaxaca, es el mes de julio donde tenemos bastantes festividades, festividades como las calendas, los convites, los lunes del cerro, hay muchas cosas que ver, mucha gastronomía y sé que si visitan Oaxaca les va a gustar mucho. Tres diferentes bandas de música alternaban las melodías y de acuerdo a cada región tocaban a todo volumen cada uno de los instrumentos musicales. ¿Qué tal? Mi nombre es Iván Hernández, yo soy integrante de la banda La Peña de Oaxaca, soy representante, bueno la importancia que tiene una banda acá en la calenda es para organizar el evento y todo, las costumbres que tenemos acá en Oaxaca. Pues nosotros somos de Santiago Chilquitongo, Etla, Oaxaca, repertorio que tocamos, tocamos desde lo más carnavalero, lo reciente, carnavaleros, lo tradicional, Pinotepa, Jarabe del Valle, lo que tenemos, es canciones de acá de Oaxaca. Con imágenes de Mónica Martínez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.